Siempre gracias por acompañarnos y también agradecer la invitación del Intendente Dani Luna y bueno, también lo que nos pide la impronta siempre el ingeniero, el Presidente de la Cámara es en esta nueva etapa de lo que es el 2018, la parte legislativa además de la importante que es de hacer las normas, las leyes que permiten mejorar la calidad de vida de todos los misioneros también el trabajo en terreno, el trabajo de campo que lo venimos haciendo con los diputados habrán visto que estamos saliendo en bloque, 4 o 5 diputados recorriendo cada uno de los municipios los 76 municipios y bueno, hoy a esta jornada, a esta charla que hace una persona referente conocida a nivel de sobre todo la provincia de Buenos Aires, capital federal que tiene que ver con Margarita Barrientos, que hace muchos años viene haciendo un trabajo de mucho amor de mucha solidaridad, un gran trabajo ella y su familia en la contención social, sanitaria que tiene que ver con niños, que estos niños muchos de chicos de la calle que luego tuvieron su inserción ya sea en la escuela, hablando con algunos referentes porque conocen a ella, en la escuela a nivel inicial, primario, secundario también un lugar donde se han generado fuentes de trabajo pero sobre todo que esos chicos estén incluidos, no excluidos y bueno, también hay una política del gobierno de la provincia, esa misma característica así que para nosotros como legisladores provinciales es muy importante acompañar a esta jornada, escuchar y bueno, siempre también acercando y escuchando tanto al intendente como a los vecinos y uno lleva sus inquietudes también siempre para acompañar a ayudar de la Cámara de Representantes y también hacer un nexo con el Poder Ejecutivo Provincial. Usted al inicio de esta charla hablaba de que están recorriendo los municipios ¿qué observa? ¿qué le dicen los vecinos? ¿cuáles son las cuestiones que usted está apuntando para impulsar quizás o que se puedan traducir en proyectos para este año legislativo? Sí, siempre, la provincia de Misiones a pesar de ser pequeña es bastante extensa y siempre son importantes escuchar a los intendentes sobre todo que es el que recibe en la caja de resonancia todas las necesidades e inquietudes de los vecinos nosotros a partir de también que el 22-23 de marzo tenemos el Parlamento de la Mujer acompañando a nuestras diputadas legisladoras para este importante evento porque destacar que Misiones es la única provincia la única provincia que tiene el Parlamento de la Mujer que van a ser 80 mujeres que nos van a representar esos días donde van a poder presentar diferentes leyes que tienen que ver con su duda inquietudes o para mejorar su municipio o alguna cuestión que tiene que ver con la salud social y otras que se van a hacer luego leyes inclusive puede ser tratada luego en el recinto a partir del primero de mayo la verdad que siempre es importante escuchar a los intendentes porque muchas de esas demandas que estamos con ellos, reuniones llevamos inquietudes que nos permitió algunas canalizar con la parte ejecutiva muchas veces con cuestiones de salud, con cuestiones sociales con quema de obras, con otras instituciones del gobierno provincial otra que tiene que ver con instituciones privadas con el tema de la telefonía, internet cuestiones que también son necesidades para algunos municipios así que siempre ser un puente de comunión y tanto con la parte ejecutiva provincial como también con instituciones privadas para dar soluciones algunas que son pronto, otras que llevan su tiempo pero en lo posible hacer un nexo que es lo que nos pide el presidente de la Cámara el ingeniero Rovira estar cerca de la gente y también cerca de los intendentes ¿Si no recuerda qué comisiones integra usted en la legislatura? Si, estamos en la comisión de salud en la comisión de educación en la comunicación también en la comisión de género de familia y la mujer y la niñez como también la de trabajo y la de presupuesto es decir, en cinco comisiones que venimos ya estamos haciendo reuniones con cada uno de los responsables los presidentes de las comisiones es decir uno sabe que la sesión en prensa es el primero de mayo pero nosotros como legisladores sobre todo en la renovación entendemos que el trabajo es los 365 días al año ¡Gracias! ¡Gracias!